Y de casualidad tenemos otro gran antioqueño con nosotros, el representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, Oscar Darío Pérez. Señor representante, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. Bueno, señor representante, el endeudamiento fiscal es un problema supremamente grave. Usted es especialista en esta materia. ¿Hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y si mejor que el endeudamiento no sería una emisión primaria del Banco de la República para soportar esta crisis, que en últimas es un impuesto que pagamos entre todos, pero en momentos en que hay deflación, no hay inflación, sino deflación. Pero su parecer es el que queremos, señor representante. Pues doctor Londoño, la gran verdad es que el costo, el gasto o la inversión, califíquese como sea, de esta pandemia nos han llevado a unos niveles insospechados de endeudamiento como proporción del Producto Interno Bruto que ya estamos rondando el 65% del mismo, cuando realmente lo llevábamos en unas proporciones adecuadas. Aunque para decir la verdad, desde el gobierno anterior se dejó un índice de endeudamiento muy alto como proporción del PIB, a pesar de que cuando lo recibieron en el año 2010 estaba por el lado del 37%, lo dejaron por el lado del 52% y vamos en el 65%. También tenemos un déficit fiscal que no endeudamiento que ya le dije que era altísimo y ese déficit fiscal pues va a terminar este año por el lado del 7 u 8%. Eso es insospechado, eso se alejaba de lo que era, o lo que se conocía como la regla fiscal, que era la ortodoxia que teníamos en el manejo de las finanzas públicas, eso se tuvo que obviar, esa misma regla fiscal tiene unos mecanismos de salvaguardia y de emergencia, y esos mecanismos son los que se están utilizando, porque hay un desbordamiento del gasto público comparado con el ingreso público, con el ingreso corriente, con el ingreso del Estado. Tenemos pues indicadores muy negativos, eso nos conduce a que este año la economía va a decrecer. El gobierno nacional estima un 5.5%, algunos dicen que ese es un cálculo benigno, otros son más audaces y decir que estamos muy cerquita al 8%, lo dice el mismo Banco de la República, pero el gobierno pues es optimista, esperemos acierte, y el mismo gobierno considera que por rebote del año entrante vamos a crecer al 6.6%, también bastante optimista, esperemos que sea cierto. Todos esos indicadores nos precipitan a estar estudiando el presupuesto más difícil de la historia. A mí, yo he participado en cerca de 20 presupuestos de la nación, y este es el más difícil, porque es el más nebuloso respecto de los indicadores, respecto de lo que puede pasar, de respecto de cuándo es que vamos a terminar esta horrible noche, porque nadie sabe cuánto va a durar esto. Así que realmente esos son factores muy adversos. El gasto público, sin lugar a dudas, tendrá que ser un protagonista en la recuperación económica. Vamos a tener que volver a las teorías keynesianas, vamos a tener que endeudarnos hasta la máxima expresión, todavía pasando por el 65%, el 66% o el 68%, eso no va a tener que tener miramientos ni preocupaciones, porque definitivamente el que tiene que darle el starte a la economía, para que la economía recupere lo perdido, los empleos perdidos, la dinámica económica, la generación de empleo, el aumento de las exportaciones, el que tiene que darle ese starte a ese motor del crecimiento económico, tiene que ser el gasto público, y por eso ahí hay un plan de recuperación económica de 100 billones de pesos que estableció el gobierno del presidente Duque para ese startazo, y eso pasa pues por las vías terciarias, por los subsidios de vivienda, por las obras de infraestructura, tanto grandes como pequeñas, focalizadas en los diferentes municipios y regiones de Colombia, privilegiándolas donde más el desempleo se ha sentado, tenemos que buscar la forma de formalizar, tenemos que buscar todos los caminos, pero el gobierno despide un decreto, por ejemplo, como el 1174, y se le viene una jauría rabiosa inventándose en lo que no dice, y afirmando lo que no dice, y cerrándole las puertas a 14 millones de colombianos que quieren tener una opción, así sea por horas, en un día a la semana, o dos días, o tres días, o que los que cosechan café puedan tener un piso mínimo de protección social, porque algún día se volverán viejos, y algún día tendrán que llegar a una edad de pensión, y que tengan algún ahorro, y que además también necesitan su salud bajo la figura del régimen contributivo, pero no, a las jaurías rabiosas, que todo lo que hace el presidente le parece malo, las inversiones son mínimas, tiene que invertir más, saben de todo, saben de todo en el gasto, eso sí, en el ingreso no saben nada, aquí no podemos hacer ningún tipo de búsqueda de nuevas tecnologías para explotar yacimientos no renovables, no convencionales, aquí no podemos explotar oro, aquí no podemos hacer nada, porque eso va contra, según ellos, contra los postulados del buen gobierno, y de la sana conservación del medio ambiente, que nadie va a querer afectar, pero no, cuando se trata de ingresos, eso sí no, eso no se puede tocar, del gasto sí son reveladores, son figuras, esos sí saben para dónde tiene que ir el gasto, para que todos lo regalen, para que la renta básica, para que no sé qué, mil y mil cosas. Ni podemos hacer agricultura tecnificada, ni podemos buscar apoyo en la tecnología y en la innovación, porque pues eso es maldito, ni podemos dirigir la educación hacia donde haya que dirigirla, para no seguir produciendo lo que estamos produciendo, decenas de miles de abogados que no saben qué hacer, cuando faltan ingenieros, cuando faltan técnicos, cuando faltan, cuando falta todo lo que se necesita para el desarrollo de un país, para eso no saben, representante, usted tiene toda la razón, y estas cifras que usted nos da, son cifras que deben llamarnos a reflexiones profundas, y a solidaridad, y a entendimiento de la gravedad del momento, el momento es de una gravedad extraordinaria, usted lo ha dicho, usted ha presentado cifras inconclusas, usted que es el hombre que más experiencia tiene, en el manejo de los presupuestos, señor representante, nos va a permitir que muy pronto lo llamemos otra vez, para hablar específicamente del tema, del sistema general de regalías, que se está discutiendo en el congreso, por supuesto señor Fernando, señor ex ministro, ese es un tema fundamental, dejémoslo para otro día, lo analizamos profundamente, cómo van a llegar a las regiones, cerca de 16, 18 billones de pesos en dos años, cuáles fueron las modificaciones, cómo se extendió, o se va a extender hasta más de mil municipios, que estaba pues concentrado en 300, cómo vamos a poder llegar con recursos de ciencia, y tecnología, yo creo que es un buen cambio, es un maravilloso cambio, y ya pues por supuesto la jauría salió detrás, porque la jauría todo lo quiere para sí, pero muy bien, ese lo podemos tratar cuando ustedes lo determinen, es un tema de muchísima actualidad, además hoy el Senado lo está terminando de aprobar, seguramente va a haber conciliación, y a mí me parece que bien podría ser la semana entrante, el día que usted lo considere. Y se le olvidó un temita, representante, que pues yo sé, usted no estaba haciendo una exposición de fondo, para que todos estos recursos existan hay que generarlos, hay que generar regalías, las regalías no se generan, eso no es maná que caiga del cielo, las regalías son el producto de la acción ordenada, profesional, seria, de capitalistas que vienen a arriesgar su capital, para hacer desarrollos, por ejemplo, petroleros, o desarrollos mineros, porque regalías sin fuente, representante, eso sí es un milagro. No, pues total, por eso se lo dije, realmente es muy difícil, porque todos los días hay más tropiezos, hay más oposiciones, a que se adelanten proyectos minero energéticos, nuevas tecnologías, nuevos desarrollos energéticos, nuevas búsquedas de hidrocarburos, o de, a través de mecanismos, como los que llaman ellos, despectivamente el fracking, que lo están utilizando en muchas partes del mundo, con tecnologías avanzadas, respetando el medio ambiente, pero no, la palabra les causa es cosor, ayer lo decía yo en la cámara, los mismos proyectos mineros, o sea, si no hay regalías, no hay dinero, no hay dinero que repartir, eso sí, por eso le decía al doctor Londoño, esa jauría es experta en el gasto, lo que no es, experta es en el ingreso, por donde será, se oponen para que el Estado recupere recursos, es que aquí se nos olvida que el 50%, el 50% de las exportaciones, y perdón, es el 58% para ser más exactos, provienen de la exportación, de energéticos, bien sea petróleo, bien sea carbón, y bien sea mineral, nosotros vivimos de eso que exportamos, las exportaciones de nosotros, de cafecito, de aguacate, eso no da para que este país viva, eso lo tenemos que tener claro, que es un potencial enorme para exportar, y alimentar el mundo, por supuesto, que hay que desarrollar el sector agropecuario, clarísimo, claro que sí, pero no podemos perder la realidad, si a nosotros nos dejan de entrar, esos 20 o 83 billones de pesos, asociados a esas exportaciones, no tenemos como atender el gasto, punto, así de sencillo, así de sencillo, y entonces no hay escuelas, y entonces no hay carreteras, y entonces no hay construcción de vivienda, y entonces no hay bienestar, porque el ingreso que se reparte, tiene una primera condición, y es producirlo, producirlo, Colombia tiene que producir, pero para no producir, vamos a hacer paro, señor representante, de manera que lo invito, a que paremos, que es una buena manera de producir, no es cierto, dejar de trabajar, y protestar, contra las empresas, que están generando los recursos, de los cuales, literalmente, literalmente, comemos, sin esas empresas, sin esas explotaciones, no tenemos comida, no podemos hacer el mercado, eso parece que no lo entiende, el representante, no, totalmente de acuerdo, doctor Londoño, es que esa es la gran paradoja, la gran paradoja, de que realmente, atacamos las fuentes de ingreso, pero somos pródigos, en las fuentes de gasto, aquí, hay que darle esto, al otro, hay que entregarle, no necesita trabajar, usted tiene derecho, por el solo hecho de haber nacido, usted tiene derecho, en Colombia, usted tiene derecho a esto, a lo otro, a lo otro, a lo otro, a todos, todos son derechos, no hay deberes, no hay deberes, ni hay trabajo, ni hay creación, no hay creatividad, no hay innovación, no hay nada, porque eso si es maldito, señor representante, Oscar Darío Pérez, muchas gracias, por estar en la hora de la verdad, y hasta muy pronto, Dios mediante, un saludo, doctor Fernando, muchas gracias, Oscar Darío Pérez, representante a la cámara, por el centro democrático, estas son voces ilustradas, serias, de gente, que conoce el país, y que conoce la economía, y que tiene conocimientos fiscales, como no los tiene nadie, en Colombia, como Oscar Darío Pérez, que estaba con nosotros, en la hora de la verdad, 7 de la mañana, 4 minutos, y que está en la hora de la verdad, y que está en la hora de la verdad, y que está en la hora de la verdad, ¡Gracias!